5, 2, 3 2, 3, 4 2, 4 2, 4 3, 4 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 19 21 19 20 21 22 22 22 23 ¡Suscríbete al canal!